O pajas o truco, ¿qué quieres? Amanecemos con muchísima energía y recuerden que de un cuento nacen ciento familias, aquellas personas que engañan a otras con historias, con inventos. Toca Villar, aquí está el señor Toño Valdés. Así es, señores, una jugadita. ¿Ya? ¿Libreto? A ver, no, nada más vienen a cobrar, o sea, qué mala maña. Lo están preparando, es el brujo. Entonces le pusieron un paliacate. Las cadenas. Debutando en, como dice el dicho, Enrique, Amador, miren. ¿Cómo están? Aquí andan las hotics. No se pierdan, como dice el dicho. Va a estar bueno, miren. Aquí está el Artur. Se dejó crecer la barba. Al fin sí le sale. ¿Cuántos de ustedes creen ser mejores que yo en Villar, familia? Lo dudo. A ver, mi memito, ¿eres bueno? Creo. Hice tú un tiro, ¿no? Que la familia del dicho vea que Memo Dorante sabe jugar Villar. Venga, a ver. Ahí está el memito. Ah, ahora sí te lo vale. Híjole, familia. Me voy a retirar de aquí. Esto ya valió. Miren este futbolito, ¿eh? Aquí está. Edad media. Está todavía fregón. Todavía sirve, todavía sirve. Acá, estas rocolas modernas. Oigan, pues este lugar va a deber todo bien padre, como en los ochentas, ¿eh? O sea, escuchabas tu Villarcito, ponías música, rocola, echabas el futbolito. Allí está la cantina, echabas tu grincillo y demás. Todos preparándose para grabar una escena más de, como dice el dicho, familia, amanecemos con muchísima... ¡Venga, fíjole! ¡Venga, fíjole! ¡Venga, fíjole! ¡Gracias!